Anoche estaba gozando con una nenita de allí y con la rumba bien saborosa ella me decía sí y en el vacilón de allí en la esquina que mucho habla la gente de aquí y con la rumba bien saborosa ella me decía sí y 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